Vivo esperando que tú me dejes ganarme un poco de tu amor Mi corazón por ti sufre porque tarde llegué a tu vida Siempre esperando de que olvides a este amor que estuvo en tu vida Por mi Dios que ya no aguanto el amarlo siempre a escondida Te quiero tanto y me haces daño sin darte cuenta me estás destrozando Mi amor comprende como me duele cuando te veo en brazos de tu amado Los días pasan y van creciendo todo ese amor que llevo aquí dentro Que grande es mi sufrimiento de saber que te tengo pero no soy tu dueño Te quiero tanto y me haces daño sin darte cuenta me estás destrozando Mi amor comprende como me duele cuando te veo en brazos de tu amado Te quiero tanto y me haces daño sin darte cuenta me estás destrozando Mi amor comprende como me duele cuando te veo en brazos de tu amado